Seguridad en cualquier entorno, ya sea un entorno estatal, gobierno, empresarial, industria, o incluso partiendo desde nosotros mismos en casa. Esta conferencia trata de cómo ante las amenazas actuales que hoy en día existen, nosotros podemos crear modelos sostenibles, manejables y administrables de seguridad ante todo lo nuevo que hay, ante las amenazas que han habido en los últimos años, y preparándonos para los retos del futuro. Hablaremos de cuáles son estos retos, hablaremos de que nos esperen la seguridad en el año 2020, incluso en el año 2040, donde McAfee ha investigado y ha tratado de crear tendencias de la tecnología que en ese tiempo se estará usando. Finalmente terminaremos platicando del modelo de seguridad, en el modelo de ciberseguridad que nos permita lo que anteriormente he mencionado, un modelo sostenible por medio del cual nosotros podamos crear seguridad de la forma correcta y sobre todo administrarla. No se trata de un modelo y en darnos de una serie de tecnologías que no podamos administrar sin no tener las tecnologías necesarias y que nos dé visibilidad para identificar cuáles son los puntos de riesgo que hay en toda organización. Entonces empezamos. Pasamos al slide número 2. En este slide, básicamente nosotros mencionamos la gran explosión de tecnología que hay a nivel mundial. Y esta se lo va a palpar en cuanto a los dispositivos de interconexión. Hoy actualmente tenemos alrededor de 2 millones de dispositivos, llámese teléfonos inteligentes, iPads, computadoras, servidores, etc. Se espera que la tendencia muy pronto llegue a 50 aviones, es decir, al crecimiento no lineal, incluso va a ser exponencial explosivo. Una gran cantidad de dispositivos interconectados y comunicándose entre ellos. Pasemos al slide siguiente, al slide 3. En el slide 3, yo plasmé esta fotografía para que lo debemos entender hoy en día que los hackers o las personas que se dedican al crimen cibernético hoy en día ya no son los tipos locos que nos dábamos nosotros pensar hace 10 años o ver hace 10 años. Ya no son ellos. No se trata de alguien desquiciado, alguien completamente loco, alguien que lo hacía las cosas sencillamente por vanidad o ego. No, estamos hablando hoy en día de personas que se dedican a esta actividad y lo ven como una actividad criminal de una red organizada y como tal se comportan, crean esta red que les permite a ellos reclutar un grupo de personas que puedan actuar bajo sus órdenes y completamente ordenadas y organizadas, de tal forma que ellos crean una red que les permita asegurarse donde no les interese tanto el protagonismo, de hecho a ellos hoy en día lo que les interesa es el anonimato, pero sí les interesa poder entrar y tener acceso a la mayor cantidad de información de la cual ellos puedan tener un beneficio económico concretamente. Y esto es lo que se busca hoy en día. Estamos luchando y estamos tratando de protegernos contra redes de criminales cibernéticos completamente organizados que lo que buscan es un beneficio económico, palpablemente. Hoy en día un beneficio social o un beneficio político, si ellos son patriotas y están luchando en una guerra a favor de un país determinado. Pero que encontremos hoy en día un grupo de criminales cibernéticos, de los que buscan ser protagonismo, como lo que pasaba hace 10 años, que entraban a X sitio de internet y ponían en su página principal una chica desnuda o completamente desnuda, hoy en día probablemente veamos eso, pero una mínima cantidad, y no es lo que los hackers están buscando principalmente. Como lo que buscan hoy es un beneficio completamente económico, no están buscando un beneficio sociopolítico, pero no están buscando algo más que debemos de entender y comprender que contra ellos son los que nos estamos luchando. que las diferentes herramientas y soluciones de seguridad van a enfocar a... Hola a todos, ¿me escuchan a mí? Hola a todos, ¿me escuchan a mí? ¿A mí se me escuchan bien? Ok, perfecto, me parece que por parte de Macafé hay un pequeño problema, lo estoy checando, permítanme un momento. ¿Anda? Luis, ¿puedes hablar? Sí, ¿empiezo ya? Sí. ¿Dame un momento? ¿Ya lo escuchan todos bien, Luis? ¿Dame un momento? Un segundo, Luis. Ok, ¿escuchen la voz de una mujer también? Ok, perfecto, vamos a comenzar. ¿Yolanda? Yolanda, ¿puedes comentarle a Luis que ya pueden iniciar? ¿Ya puedes iniciar, Luis? Desde donde te quedaste en el slide, comparación de ventanas y amenazas. En el slide 4. En el slide 4. Retomando la conferencia en la que estábamos, estábamos en el slide 4, donde les venía informando acerca de las diferentes ventanas y amenazas. Es decir, ¿qué tan vulnerables empezábamos a ser y qué tan rápido nos pueden atacar? Es importante entender que todo, como les mencionaba, durante toda la historia de la civilización humana, la civilización humana ha tenido ventanas y amenazas. Lo único es que, obviamente, el tiempo de estas amenazas para poner en riesgo y información o bienes de la civilización humana ha bajado considerablemente. Estamos hablando, como les decía, en los años antes de Cristo, cuando se transportaban bienes a por medio del Mediterráneo, bienes valiosos, la posibilidad de que llegara un pirata o alguien a robar esos bienes existía, pero era de años, porque no se sabía que un barco salía, por ejemplo, del puerto de Historia hacia Atenas y llegaba otro barco a poder robar, entonces pasaban años o pasaban muchos meses para que eso pudiera suceder. Con el tiempo se está cambiando, de tal forma que hoy día las ventanas de amenazas y las ventanas de exposición con los datos, por ejemplo, en el Internet, no son ni siquiera de horas, son de minutos. Cuando ciertos datos son publicados en el Internet, los sistemas son vulnerables, los sistemas pueden ser atacados en cuestión de segundos. Entonces, hoy en día necesitamos enfrentarnos con cualquier reto, desde la posibilidad de que seamos atacados para que se nos robe información confidencial o un bien importante como es la información, ya no son años, ni siquiera, no son siglos, no son años, ni siquiera horas, sino son minutos o segundos, como si esta información puede ser atacada y vulnerada. Pasamos al slide número 5. Lo importante ahora, desde entonces, es que tenemos muchos retos. Tenemos un mundo cibernético completamente cambiante, completamente orientado al robo de la información para poder gestar o crear una fuente económica de vida. En el Internet hay un mercado negro, hay un mercado blanco, en el mercado negro generalmente uno no tiene acceso, pero en el mercado negro se venden un sinfín de bienes cibernéticos, por medio de los cuales los hackers tratan de obtener un beneficio. Por ejemplo, hay un sitio muy interesante que se llama bootnet.net. En este sitio, les recomiendo que tengan mucho cuidado porque si ustedes entran a este sitio, los van a tratar de hacer un esclavo de la red de crimen cibernético de sus hackers. En este sitio ustedes pueden encontrar a la venta números de identidad, por ejemplo, el número de seguro social de Estados Unidos que están importantes, están a la venta. Están a la venta también números de tarjetas de crédito, las cuales tienen un precio, si acaban de ser robadas, pueden ser que cueste de 1.000 a 5.000 dólares. Si fueron robadas ya después de muchas horas, los precios andan entre 60, 80, 100 o 200 dólares. Ese es un negocio, puesto que si una tarjeta de crédito fue robada ya después de mucho tiempo, probablemente haya sido bloqueada, pero eso no lo sabe uno, sino hasta que uno compra la tarjeta. Pasemos al slide número 6. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas redes de crimen cibernético? Estas redes de criminales cibernéticos son personas que se encuentran en cualquier lugar del mundo, se encuentran en el anonimato, tienen una red de esclavos cibernéticos, me refiero a máquinas que responden a sus órdenes. No son máquinas que ellos tengan bajo su poder o que los hayan comprado en hardware o que los hayan pagado en licenciamiento mágico. No lo son, son máquinas o dispositivos que seguramente se encuentran en México, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en China, en Sirio, en Sudáfrica, en Eslovenia, en Japón, en cualquier lugar del mundo, que por medio de la red o la infraestructura de Internet se comunican entre ellas y obedecen a la orden de un maestro, de un director de la orquesta. Estos son ellos. Son personas completamente organizadas, disciplinadas, que trabajan en función de una tarea. Esa tarea puede ser completamente alquilar los carreros de dispositivos, puede ser atacar un flanco en particular, robar información, manipular información, ponerla a la venta, que es lo que se conoce como un gran mercado negro de Internet. Pongamos algunos ejemplos. Vamos al slide número 7. El slide número 7 habla de los bootmets más famosos que ha habido en el mundo, y uno de ellos en particular, Conficker. Definamos qué es un bootmet. Un bootmet, para quienes no lo saben, es una amenaza que se puede traducir en los términos nuestros como un robot que obedece a una orden. El bootmet más que ha sido más propagado a nivel mundial es Conficker. Seguro que muchos de ustedes han escuchado esta amenaza. Se trata de un robot que ataca a una máquina a la falta de un parche de manchosos. E instalado en esto se propaga por medio de una denegación de servicio a muchas otras máquinas. Conficker es una amenaza de la cual hay muchas más máquinas infectadas. Y con este bootmet hay cantidad de transacciones simultáneas, por ejemplo, que pueden estar acesando a Amazon o a Google. Con Ficker no hay un bootmet que se instala a las más máquinas como este. Y ha creado teras y teras de información que se ha transportado a través del Internet. Y es una amenaza muy atractiva que se encuentra hoy en día. Acá estamos hablando de un bootmet, un robot que obedece a órdenes y que realmente solo afecta a la disponibilidad de una máquina. Pero veamos qué pasa cuando un bootmet puede robar la información de una máquina. Pasemos al slide siguiente, que es el slide número 8. Aquí voy a poner el ejemplo, como lo puse ahí en el slide, es una historia de tecnología, pero a la vez es una historia de amor o una historia de robo. El famoso bootmet sales. Y es lo que muchos de ustedes probablemente han escuchado de él, muchos otros no. Pero el bootmet sales lo que trata es que es un robot que se instala en una máquina bajo un engaño, bajo un engaño para el usuario. Se instala en la máquina y en esta máquina el bootmet lo que hace es que trabaja en ella chiquilosamente de una manera escondida para que el usuario no lo vea y empieza a robar información del usuario. Por ejemplo, el pago para su Yahoo Mail o para su Gmail empieza a robar información de teclado, de acceso a ciertos sitios web o a ciertas cuentas, etc. El mundo de SEO es una herramienta que nació en el año 2006-2005, que ha ido evolucionando con el tiempo y que no ha desaparecido, sino al contrario, hasta este año 2012, ha sido una herramienta que se ha vendido cada vez más. Hay muchas opciones de que yo pueda comprar el bootmet sales. Por ejemplo, si yo quiero averiguar unas creencias privadas de una persona a la que yo conozco, o sus creencias de acceso a determinado sitio o información confidencial de esta persona, yo puedo comprar el bootmet sales y enviárselo a esta persona sin que se dé cuenta engañadoro, como que fuera un link de YouTube o como que fuera un link de Amazon o algo, porque por el cual la persona automáticamente lo va a ejecutar, va a sacar al link y sin darse cuenta va a descargar la herramienta de su máquina y me va a brindar a mí acceso para que yo pueda robar información de esta persona. Entonces, el bootmet sales permite hacer esto. Y ha evolucionado con el tiempo, Macafi y otros fabricantes empezaron a detectarlo y empezaron a bloquearlo, pero entonces sales evolucionó, manejó sus comunicaciones encriptadas, usó otros puertos para comunicarse, y así ha caminado y ha seguido evolucionando con el tiempo. De tal forma que los precios del bootmet sales pueden andar desde 200, 500 dólares, hasta 5,000 dólares incluso. Venden el software development, es decir, el programa casi fuente, por el cual yo lo puedo reconfigurar. Venden kits especiales por los cuales yo lo puedo usar y reconfigurar algunas cosas. Es decir, el bootmet sales es una herramienta muy útil. Mucha gente la paga para lo que yo les mencionaba y a la vez es muy dañina. Y es un ejemplo del comercio cibernético ilegal. ¿Por qué? Pues es una herramienta que roba información, que viola la integridad y confidencialidad de información de la data de una persona, pero es una herramienta muy útil y que continuamente se va vendiendo y ha ido evolucionando y ha complicado a los fabricantes de seguridad informática en su detección. Pasemos a la siguiente lámina. La siguiente lámina es la número 9 de la presentación y trata de APT. ¿Qué es un APT? Un Advanced Persistent Threat. Es una amenaza persistente y avanzada. ¿Por qué es lo importante de este slide? Porque las amenazas con las que nosotros nos estamos topando hoy en día son del tipo APT. Es decir, son amenazas persistentes y avanzadas que utilizan múltiples vectores para poder atacar y propagar. ¿A qué me refiero con vectores? Me refiero con que tienen diferentes cabezas de ataque. Totalmente utilizan una de las negaciones de servicio para propagarte, utilizan un buffer overflow para instalarte en una máquina, utilizan un SQI hecho para atacar una base de datos y escalar privilegios, etc. Son amenazas que tienen diferentes tipos de combinación de propagación. Y hoy en día las amenazas con las que nosotros nos estamos encontrando, las más importantes y las más dolorosas son las APT. Y ya pondremos algunos ejemplos más adelante de ellas. Pasemos al slide número 10. En el slide número 10 yo me detengo porque vale la pena que nosotros sepamos y creemos conciencia en la organización, en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, con los diferentes usuarios, en cuanto a lo peligroso que es navegar. Hoy, por ejemplo, tenemos ahí varios ejemplos de artistas famosos que representan sitios peligrosos de Internet, que representan sitios a los cuales si nos nos centramos, automáticamente, sin que nos demos cuenta, estos sitios van a tratar de instalar a los artistas maliciosos en nuestros dispositivos que comprometan a la máquina. ¿Qué significa que una máquina sea comprometida? Significa que esta máquina va a obedecer a las órdenes de una red de cien cibernético para que la máquina haga lo que ellos quieren o la máquina le envíe información que ellos quieran. Entonces, es por eso tan importante tener controles en nuestras máquinas que nos permitan navegar a sitios correctos. Y si nos metemos a los incorrectos, que esos incorrectos no puedan hacer un daño. Bueno, tratemos al slide número 11. El slide número 11 es un bonito ejemplo del jactivismo social que hay hoy en día en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que pongamos el ejemplo del terremoto en Japón. Si ustedes recuerdan, el terremoto en Japón fue hace casi año y medio. Los hackers lograron recopilar más de un millón o dos millones de dólares en donaciones que las personas hacían a un sitio web donde ellos sencillamente publicaban que era un sitio para recopilar donaciones y ayudas de los hackers bajo el afán de mentiras de poder ayudar a las víctimas del terremoto en Japón. Y así sucedió con Antic. Lo mismo. Los hackers lograron robar mucho dinero, más de un millón de dólares a muchas personas, con la bandera de querer ayudar a las víctimas de estos dos desastres. Pasemos al slide número 12. En el slide número 12 voy a hablar de la primera amenaza persistente y avanzada. Esta amenaza se conoce como la Operación Aurora. Estoy seguro que muchos de ustedes oyeron de ella. La Operación Aurora fue el ataque que a finales de 2009, de inicio del 2010, aparentemente en China, lanzó contra muchas empresas del Fortune 100 de Estados Unidos. Este ataque fue el primero que yo vi, internamente en Macapitamín así lo definimos, como el primer ataque realmente que no era un virus, que no era esencialmente un trollano, o no era un worm, y que realmente podía afectar a las compañías al mundial y comprometía la información. Nosotros le llamamos la Operación Aurora. Fue un ataque que antecubó a empresas, por ejemplo, a Google, al mismo Google. Por eso lo puse ahí, porque Google, que se creía una red tan invulnerable, tan impenetrable, pues ahí lo que se hizo después de la Operación Aurora fue que la información que había dentro, por ejemplo, en Google Apps, etc., estaba ya comprometida, es decir, alguien más tenía visibilidad de ella. Y lo que se hizo fue un ataque combinado que permitió ganar acceso a ese tipo de redes, entrar a ellas y robar la información o tener acceso a poderla ver cuando ellos quisieran. Entonces, esta amenaza fue la primera de varias que nosotros logramos ver como amenazas persistentes y avanzadas. Vayamos a otra muy interesante que ocurrió en Corea. Vayamos al slide número 13, por favor. Y en el slide 13 habla de la guerra en Corea y habla de los migrantes digitales a los nativos digitales. ¿Qué ha pasado en Corea? Nosotros hemos estado muy de cerca en la guerra cibernética que se ha librado entre Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Qué ha pasado ahí? Como ustedes saben, siempre ha habido una guerra política de Corea del Norte por tomar control sobre Corea del Sur. Hay una razón muy importante, aparte de las políticas para esto, y es que Corea del Sur es sumamente rico en recursos naturales, como minas, como el agua, como sus puertos, sus tierras, etc. Entonces, mientras que el clima o las condiciones naturales de Corea del Norte son condiciones más complejas, son condiciones más difíciles, son condiciones que no tienen a tanto la prosperidad como la Corea del Sur. Entonces, Corea del Norte lanzó un ataque muy fuerte sobre Corea del Sur, que tenía como objetivo, por medio de una amenaza persistente y avanzada, para poder robar todo el plan militar que Corea del Sur había diseñado contra cualquier ataque que Corea del Norte generara sobre ella. Esta amenaza persistente y avanzada que Corea del Norte logró llevar a cabo y lograr construir, pudo robar y destruir todo el plan militar que Corea del Sur había creado junto con otros países aliados como Estados Unidos, y destruyó este plan militar y lo robó. Es decir, lo retrasó dos años en la guerra de defensa nacional que Corea del Sur había creado contra Corea del Norte. Este caso fue muy importante, fue muy insonado, y luego fue publicado, aparece el CNN y el BBC en muchos otros canales de noticias. El plan de Corea del Sur había sido robado y comprometido por una amenaza persistente y avanzada. Pasemos al slide 14 y veamos acá qué es lo que nos va a tocar, a ver, contra qué nos vamos a enfrentar. Acá se importa de tener claras algunas cosas, y es que debemos de pensar que el mundo, la civilización humana, va a dejar de ser más humana para convertirse en una civilización más robotizada. Eso definitivamente va a ser así. Se espera que en el año 2040 no puedan haber personas ciegas, o incluso que el promedio de vida se alargue a 150 años, en vez de que estés de grave. ¿Por qué? Porque al cuerpo humano se le va a incorporar mucha robotización, de tal forma que, por ejemplo, si una persona puede quedarse probablemente ciega de un ojo, entonces se le va a quitar este ojo y se le va a gastar un ojo robot, que permita interconectarse con los nervios, con el sistema nervioso central humano, y que esta persona vea así. Es decir, ya no tengamos los casos de ceguera disminuidos aproximadamente. Entonces, esto va a provocar que no solamente las infraestructuras de las compañías o nuestras casas, sino nuestro mismo cuerpo se convierta en una red, se convierta en una red digital. Y como toda red digital, tiene que tener un software, tiene que tener un hardware que controle estos dispositivos. Pero a la vez, eso significa que hay que brindarle seguridad a esta robotización. Porque si no, lo que va a pasar es que, obviamente, de acuerdo al crimen cibernético, alguien puede venir y atacar los diferentes dispositivos tecnológicos que uno tiene implantado en su cuerpo. Entonces, hoy en día vemos ultrabooks, que almacena demasiada información, vemos cada vez teléfonos más inteligentes, dispositivos más pequeños, la microelectrónica o el micro silicón que está avanzando demasiado. Entonces, todas esas tecnologías y todas esas tendencias van a ayudar, como les digo, como les repito, un gran beneficio, como la salud humana. Como alguien que tenga un marcapaco electrónico incorporado, o alguien que tenga un control de insulina a su lado, en el fin, en la correa de su pantalón, que eso siempre se encuentra con su cuerpo. Es decir, la tecnología nos va a ayudar a poder resolver muchos problemas de la salud humana. Nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir más tiempo, o nos va a ayudar a que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, a que probablemente leamos a nuestros padres durante más tiempo, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Tenemos misma tecnología de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, va a necesitar seguridad, va a necesitar que nosotros la protejamos. Y eso es para lo cual empresas como NASA se está preparando para poderlo hacer. Pero definitivamente, ante eso, nos vamos a encontrar y topar. Pasemos al slide 15. En el slide 15, yo planteo las tendencias actuales. ¿Qué son las tendencias actuales? Tenemos una gran explosión de dispositivos móviles, a los cuales nosotros vamos a tender a utilizarlo dentro de las comunidades en las que trabajamos, como el sistema MinoJot-Ownbyte. Y también, todos esos dispositivos van a ser útiles para la venta anterior de protección. Vemos una gran cantidad de crecimiento de aplicaciones y servicios que se tienen en la nube. También nos encontramos con una gran explosión de diferentes amenazas persistentes y avanzadas que hay hoy en día, como por ejemplo la operación High Roller. No sé si alguno de ustedes se enteró de hacer una operación que fue montada por personas de Europa del Este, que tenían como objetivo atacar los flacos de cuentas en algunos bancos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Esta operación estafaba las cuentas de más de 100, que tenían en fondos más de 100 mil dólares. Y les puedo garantizar que bancos de México, bancos de Colombia o bancos de Estados Unidos no fueron en gestión. Nosotros nos enteramos de casos puntuales de bancos en México y bancos en Colombia que sufrieron esta amenaza, personas que fueron estafadas y movimientos de transferencias bancarias electrónicas hacia bancos intermedios y estos bancos intermedios hacia bancos finales en Europa del Este, en Francia, en Eslovenia, en Rusia, en Croacia, en Ucrania, donde se perdía completamente el rastro y donde robaron 5 mil y 10 mil dólares en miles de transacciones. Entonces, nos estamos ocupando con este tipo de amenazas nuevas, con una explosión de la nube muy fuerte, con muchos dispositivos y con mucho desconocimiento a las personas. Entonces, ese es el ambiente que hoy en día reina. Si vamos al ELAI 16, en el ELAI 16, ahí nosotros aterrizamos de alguna manera todo lo que pasa en el mundo de la virtualización. Y el mundo de la virtualización es un mundo muy importante porque es un mundo demasiado útil para las infraestructuras hoy en día, pero a la vez presenta un mundo que hay que proteger. No es lo mismo proteger a una máquina virtual que a una máquina física. Estamos hablando de dos mundos o dos escenarios completamente distintos. Vamos al ELAI 17 para que tengamos una idea de la explosión que ha habido de los dispositivos móviles. Vea, por ejemplo, el caso del aire. En el aire tenemos más cantidad de dispositivos móviles, que baños pueden existir para personas. Entonces, con esto nosotros nos podemos marcar, tener un marco de referencia en el cual nos damos cuenta que definitivamente un punto que almacena cada vez más información, pero que a la vez se llena más de los hackers, no atacan más, y hay que proteger de una manera responsable son estos dispositivos móviles. Pero hay un vector de amenaza que el mundo desconoce o no se quiere dar cuenta hoy en día es el silicón. ¿A qué nos referimos con el silicón? A los chips. Todos nosotros hemos oído de los famosos rootkits. Los rootkits son amenazas que, su principal virtud consiste en que tienen la posibilidad de esconderse muy fácilmente, incluso, no solamente a nivel de doctor, sino a nivel de hardware, y el daño y la posibilidad de encontrarlos y visitarlos es muy complejo. Por eso su nombre. Y estos rootkits afectan porque se adhieren al sistema operativo o al hardware sobre el cual se siente el dispositivo para el sistema operativo y hace difícil que una herramienta antivirus convencional pueda detectar. Hoy en día, muchas amenazas están viendo que se adhieren al silicón, de tal forma que cuando la máquina inicia o hace su proceso de boteo, los rootkits están ya instalados en la máquina previamente o antes de que el sistema operativo entre a funcionar. Y las aplicaciones que se vengan como operativo, obviamente, antes de que se empiece a trabajar. Esto provoca que estos rootkits puedan estar manipulando la máquina al gusto que os quieran. Es importante que ustedes sepan que la seguridad a nivel del silicón sí se puede dar y la protección con estos rootkits se puede brindar. Pero se necesita tener la protección correcta para poderlo hacer. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que ese es un vector de amenaza que se tiene que cubrir. Se tiene que cubrir, porque cada día nosotros estamos observando más ese tipo de amenazas que provocan muchos daños. Por ejemplo, la delegación de la Unión Europea en Europa hace más de nueve meses sufrió un ataque donde un rootkits apagó los puertos de salida y entrada a los conectadores para manipular los monitores y desapagó los monitores a más de 3.000 máquinas. Imagínense una organización de este tipo que está distribuida desde Bruselas, su creyente central, en muchos lugares en Europa, y sobre todo su ayuda humanitaria a nivel mundial, que 3.000 máquinas no puedan enfrentar el monitor y que no eran transversión como pagar y defender la máquina. Entonces, esto sucedió y el resultado fue que tuvieron que contratar a los puertos especiales que trabajaban de forma salud entre Maca, Pistel y otros para poder ayudar y levantar la infraestructura por el daño que este rootkits había causado. No fue un ataque a nivel de toco, sino que no le hicieron operaciones. Bueno, pasemos al slide número 19, por favor. Y este es el slide más importante en mi presentación, el slide 19. El slide 19 habla de cómo crear, de cuál es la solución a este problema, cuáles son las curas, cuál es el remedio a esta enfermedad. Ahora, tenemos que partir de que la seguridad al 100% no existe. Es imposible poder estar protegido de todo en todo momento. No existe. Entonces, la idea es poder crear un sistema que a mí nos permita poder gestionar el riesgo, es decir, poder medir el riesgo, poder identificar cuáles son los puntos que yo tengo en riesgo en mi organización, en función de cuáles son las amenazas actuales que hay. Y poder mitigar los problemas cuando esto surja, de forma reactiva o probablemente también de forma proactiva. Y el riesgo que quede, o los problemas que queden, que sean residuales y que no impacten al negocio, que no impacten a la organización, o que no impacten en la calidad de vida que nosotros tenemos como usuarios de una máquina convencional. Entonces, ¿qué pasa en este modelo de riesgo? Este modelo de manejo de riesgo, este modelo de construcción de un sistema de seguridad cibernética, tiene tres grandes planos. El primer plano es el PRI, es el que nosotros llamamos gestión de riesgo y cumplimiento. En la gestión de riesgo y cumplimiento, se establecen las políticas y normas que van a gobernar a la tecnología si ellos vengan en una organización. Y en las capas que ustedes vengan hasta arriba, son las dos primeras líneas. Esas dos primeras líneas se establecen en políticas, establecen medidas de riesgo, establecen gestión de continuidad del negocio, es decir, establecen todas las leyes, por ejemplo, una cámara legislativa o un congreso establecen para un país. establecen todos los puntos de control para crear un gobierno cibernético. El segundo plano consiste en que en la parte de administración, manejo de la tecnología, es decir, de recibir todas esas políticas, todas esas leyes, y traducirlas en órdenes para la tecnología, en que esa capa me permita tener visibilidad de todos mis productos, de todos los logs, de todos los eventos, correlacionarlos, y que me dé tendencias. Para yo establecer rápidamente donde hay un proceso de peligro o no. Y que me permita conocer dónde esté el riesgo o dónde no esté el riesgo de organización. Es decir, conocer tendencias de riesgo para yo poder actuar. Y por último, en el tercer plano, existen las diferentes tecnologías. Esas diferentes tecnologías son tecnologías que yo puedo aplicar a los diferentes sistemas en función de las necesidades que yo tengo. Estas tecnologías no necesariamente todas aplican para todas las organizaciones o empresas. Aplican para algunas, para ciertos servicios, estas tecnologías aplican para algunas compañías y otras aplican para otras compañías. Pero básicamente aquí establecemos un modelo de anillo de protección. Estos anillos de protección establecen una protección perimetral como el primer anillo de cercamiento, luego existe un anillo de red, luego existe un anillo de protección del dispositivo final, luego existe un anillo de protección de aplicación, y luego existe un anillo de protección de datos. Estos anillos establecen cinco niveles de protección. Los cinco niveles de protección son cinco necesarios. Empezamos siempre por el anillo exterior, que es el anillo que nos permite echar chave en la casa para que nadie más entre. Este anillo es uno de los más importantes, que es el perímetro, los cuales encuentran productos como NIPF, como Farwell, como los guiedos de correo electrónico y de web. Luego existe el anillo de red, que me permite a mí identificar quién va sobre los pasillos de mi organización. Me permite identificar por modo de herramientas como análisis de comportamiento o herramientas de control y acceso a quién se conecta a la red y cuándo o quién va en la red. Posiblemente el anillo de protección número tres, es el anillo que va enfocado al endpoint o a la protección del usuario final. Este anillo me permite a mí proteger la máquina con herramientas como antivirus, como herramientas de protección a nivel de hardware, como nos hablábamos de protección a nivel de cibicón o de procesador, herramientas que son IPS pero que existen para cada máquina, herramientas de control integral como tal del dispositivo, herramientas que me permiten a mí darle protección a sistemas de movilidad, etcétera. Ese es el anillo de protección número tres. El anillo de protección número cuatro es el anillo de protección orientado a la aplicación, a proteger las aplicaciones y aquí existen herramientas como el control y uso de aplicaciones, el control de la identidad que entra a una aplicación y que no entra, que sea ser y que dice ser, sistemas de autenticación como manejo o el token para que la aplicación se garantice que esté buscando la persona que dice ser. Y por último, el anillo de protección de datos. Al final, lo más importante es llegar al corazón de toda red, de toda infraestructura que son los datos y acá es donde la idea es proteger que los datos no sean robados, no sean modificados y se mantengan tal cual que han sido puestos. Y para esto existen los sistemas de criptografía, los sistemas de protección de base de datos, los sistemas de control de fuma de información o los sistemas de control de integridad o modificación de estos datos. Lo más importante de este slide que es el más crucial de toda la presentación de hoy día es que nosotros sepamos que hay un modelo que si nosotros lo seguimos nosotros podemos llegar a tener un sistema de seguridad que nos permita reducir el riesgo de mi organización del impacto que tendría que estos datos puedan ser vulnerados que el impacto sea el mínimo posible porque nos vamos a apoyar de un modelo que tiene tres capas pero nos trae en planos gobernabilidad segundo yo pueda tener visión administración y traducir estas leyes a reglas tecnológicas yo pueda tener algo que me estime a mi riesgo que lo calcule mi dependencia y por último el plano tecnológico que se traduce a crear un modelo de cinco anillos de protección que me permitan acercar los datos que se estén protegidos bajo este modelo posteriormente ya vamos a preguntar vamos a responder cualquier duda o consulta que ustedes tengan respecto a este modelo es un modelo que no es algo ficticio no es algo ideal sino es un modelo que nosotros como más casi hemos implementado en muchas compañías muchos de estos productos más casi aún no los tiene algunos otros sí pero lo que nos interesa es poder crear una conciencia en nuestros clientes en las personas que platican que se sienta con nosotros que se pueda haber seguridad informática y se pueda alcanzar no llenándose de productos no es ese el objetivo ni de tecnología sino creando una estrategia mediante un modelo que me permita a mí tener visibilidad de riesgo de una manera sistemática fácil pasamos al slide número 20 por favor en el slide número 20 yo sintetizo lo que el modelo anterior a y es que como ustedes verán en el slide ven una o sin fin o miles de granos de café entonces todos esos granos de café incluso suceden igual esto nos pasa cuando nos sentamos frente a una consola de IPS frente a una consola de manejo de los probablemente donde veo yo están sucedentos y esos eventos todos suceden igual y yo no puedo diferenciar cuál es el evento más importante que me echa a mí la atención para que yo obtuve sobre ese evento proteja y ese evento no va a dar un daño específico en mi organización sino que yo actúe sobre él pero yo como puedo yo diferenciar dentro de un gran mar de eventos cuáles son los más importantes el modelo anterior planteado en el slide 19 permite identificar cuáles son esos eventos más importantes y actúan sobre ellos de forma casi inmediata y por último en el slide 21 sintetizó lo que es una fórmula de análisis de riesgo que plantea y sobre la cual opera el modelo del slide 19 y es que el riesgo es una infusión de los factivos que yo tenga de las vulnerabilidades que yo tenga de las amenazas que vienen a la organización pero le contrarresta ese riesgo se le contrarrestado en función de los niveles de protección o herramientas de protección que yo tenga que tomar contra medias en este slide coloco que basado en esa fórmula y nosotros trabajamos sobre esa fórmula de manejo de riesgo que es sobre la cual se basa ISO 272 para trabajar BFI por ejemplo ISO 20000 etc yo puedo tener una correcta administración y manejo de riesgo basado en el modelo planteado y de esa forma yo puedo no importa que yo tenga amenazas perteneces de avanzada hay una tecnología muy avanzada de clima cibernético yo puedo crear un modelo de ciberseguridad incluso a nivel nacional me permite mantener visibilidad de los problemas físicos en la organización y poder reduirlos detectarlos en tiempo y poder resolverlo y con eso termino mi presentación y abrimos las posibilidades que cualquier persona pueda hacer una consulta o algún planteamiento que tenga pido por favor a los coordinadores que dejen la presentación en el slide número 19 para que le quede a las personas que están escuchando esta conferencia a la vista en este momento que abrimos la ruta de preguntas y respuestas ok Lucio yo te las voy a ir leyendo dame un segundo para chocarlo ok a los participantes los invitamos a colocar sus preguntas en la sección que se encuentra justo del lado derecho del chat ahí van a poder ir colocando sus preguntas y Yolanda se las va a ir diciendo a Luis para que él las pueda contestar tenemos una pregunta Luis del señor Martín él nos dice que cuál es nuestra opinión acerca del ataque que sufre Nintendo bueno nuestra opinión específicamente sobre el ataque de Nintendo es que es un ataque electado a base de datos por falta de monitoreo de las mismas entonces este ataque por un escalamiento de privilegios en las bases de datos y poder entrar y manipular información confidencial que dentro de ellas existe ese ataque puede ser prevenido con el uso correcto de herramientas y tecnología para prevenir para la protección de bases de datos como SQL o BORAS con nosotros Macací fue invitado después a crear un escenario post-mortem de ese ataque y logró colaborar fuertemente para secundicar las bases de datos que pues fueron vulneradas en el año 2011 cuando ocurrió ok una siguiente pregunta del señor Alan él nos dice que al inicio de la presentación tú mencionaste una página para comprar usuarios de tarjetas de crédito entre otras porque se tienen identificadas y no están bloqueadas sí el FBI continuamente trabaja en eso y bloquea páginas la sierra pero continuamente están hablando otras están abriendo otras han cerrado muchas pero hay otras que siguen a la vista desconozco las razones específicas por las cuales el FBI no ha logrado llegar hasta ella cuando esto son públicas sin embargo las que les comento están disponibles hoy en día pero sí el FBI ha actuado y ha cerrado muchas desconozco porque no lo ha podido hacer con todas ok una tercera pregunta nos dicen si podríamos explicar un poco más sobre el tipo de ataque de silicón ok claro el ataque a nivel de silicón es el ataque a nivel de hardware y esto es específicamente lo que se conoce como rootkit yo lo invito a que puede buscar en Wikipedia hay una muy buena explicación de lo que es un rootkit la tratamos de hablar de específicamente cuando hablamos de que a nivel de silicón un rootkit y un rootkit es básicamente como lo mencionaba un ataque que tiene una capacidad muy grande para enviarle comandos específicos al CPU central de que hacer y que no hacer por ejemplo de que no caiga el antivirus de que lo evada de que pueda usar cierta aplicación o pueda estar usando cierta aplicación sin control y el rootkit siempre va acompañado de otras aplicaciones arriba que hacen otras cosas para las cuales les da el camino entonces por favor busque que en su rootkit ahí va a encontrar mucha información y los ataques a nivel de silicón son ellos y si se pueden ser protegidos colocando tecnología que esté de frente al CPU antes de que la máquina putee hacer eficacia de cualquier rootkit esta tecnología es posible gracias a un trabajo fuerte que Intel ha hecho como por ejemplo con Macafi para que cuando la máquina nutrea busque siempre ciertos humanos específicos de protección antes de cualquier otro software de buque o cualquier otro driver de buque o guardar entre los cuales se expone los rootkit muy bien nos dicen que también en una diapositiva señalaste lo que pasó en 1931 first hijacking Perú si podrías ampliar si en realidad ustedes no sé si ustedes sabían pero uno de los primeros secuestros que se dieron fue un secuestro que se dio en Perú en el cual esto fue uno de los primeros secuestros muy sonados a nivel mundial en el cual se publicaron un grupo de personas y por eso a mí nos gusta poner siempre ese ejemplo relacionado con la rapidez con la cual el medicamento de transporte se puede utilizar y en relación al tiempo en el cual rápido se dio el secuestro el primer secuestro como tal se dio ahí en Perú y es por eso que lo poníamos como un ejemplo dado Ok también nos comentan si hay técnicas que se conozcan para el manejo de seguridad en bases de datos Sí hay dos hay dos técnicas importantes la primera es rápidamente que ustedes se ayuden de tecnología para buscar las vulnerabilidades que una base de datos pueda tener y no esperen a que algo le suceda es decir un extrañador de vulnerabilidades para la base de datos el primero el segundo es ponerle protección a la base de datos para monitorear todo aquel cambio que se ejecuta todo el tráfico que entra y todo el tráfico que sale principalmente el tráfico que entra porque este puede ser malicioso puede ser un ataque entonces la idea acá es que la tecnología ayude siendo como un patch virtual o un virtual patch o un IPS para la base de datos es decir un sistema de prevención contra instruzos que cuando un escalamiento de privilegio se quiera hacer por medio de un SQL injection por ejemplo o algo quiere entrar a la base de datos y se da un ataque entonces rápidamente esa tecnología pueda fregar el ataque e impedir que ejecute algo malicioso dentro de la base de datos pues yo recomiendo estas dos tecnologías una y encima para estar continuamente monitoreando todo tipo de vulnerabilidad que la base de datos tenga y segundo tecnología que me sirve para fregar o para monitorear cualquier tipo de comportamiento malicioso que entra o salga de la base de datos ok nos preguntan si hay leyes que regulen todos estos ataques de seguridad leyes bueno que regulen los ataques como tal no lo que si es que hay leyes que penalizan a las personas que realizan estos ataques pero eso va a despejarse del país donde vivamos hay países que están muy avanzados en una ley contra el crimen cibernético hay otros en los que no habrá hay otros en los que están en español eso varía en Estados Unidos obviamente en países como Japón o en algunos países como Europa principalmente los que están apegados a la comunidad a la Unión Europea si hay si hay leyes que establecen que si alguien comete un ataque cibernético lo pueden penalizar de acuerdo a diferentes acciones si hay si hay leyes si hay leyes por ejemplo ustedes vieron continuamente la persecución que se veía establecido contra personas que tenían sitios de descarga de software de música específicamente y que metieron a varias personas leyeron de baja el sitio etcétera si hay leyes todavía no es algo que esté generalizado ni incluso en el mismo Estados Unidos y todos los casos estén ya documentados con leyes asociadas pero definitivamente si es un camino que se está estableciendo y es un camino en el que vamos a tener que llegar a todos los países ok vamos a responder dos últimas preguntas nos preguntan si puedes ampliar el modelo de ciberseguridad bueno este modelo de ciberseguridad realmente para ampliarlo me podría tomar un día en tres yo lo que pediría es que mi dirección de correo electrónico es luis guión bajo ortiz arroba macafi punto com la repito luis guión bajo ortiz arroba macafi punto com y que para esta persona me escriba y yo con gusto puedo compartirle literatura que habla de este modelo este modelo es muy eficiente como le repito tiene tres capas la última era con cinco anillos el caso más importante de comprender es la de hasta arriba que es donde se establecen las leyes que gobiernan y la de un medio que es la que establece la traducción de estas leyes a la tecnología que me permite monitorear y ver el tiempo ponerla y calcular el riesgo este es un modelo muy útil que lo que se persigue es asegurar toda la información y la data que yo tenga en el medio entonces por favor los invito a que quieran compartir más de este modelo yo soy con gusto para poderles atender y responder no voy a responder dudas de otro tipo de amenaza sino específicamente de este modelo para las personas que quieran ok y por último nos dicen que para la gestión de riesgo y cumplimiento si se puede utilizar ITIL o COVID si una fuente es ITIL una fuente es COVID otra fuente es ISO y todos estos metodologías de esta organización al final lo que requieren construir son reglas y leyes y normativas que gobiernan las tecnologías y lo puedan llegar abajo si es posible efectivamente es una de las opciones ok pues eso es todo Luis agradecemos tu participación el día de hoy perfecto muchas gracias a todos los asistentes se les informa también que esta presentación va a estar disponible en el portal de software guru entonces se les hará llegar la información gracias hasta luego muchas gracias a todos toda la información la presentación y la grabación van a estar disponibles en la página de Macafe dentro del portal de ESG gracias a ustedes por participar gracias Gracias. 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 Gracias.